Es mi cara guacho Reci me despierto boludo Reci me despierto Ido el trueno niño El trueno niño amigo Quiero serpado rapear de guachín El trueno rapea desde muy muy guachín Bueno gente Que onda Todo piola O todo no piola Yo me imagino que todo piola Esta todo bien o esta todo mal Yo me imagino que esta todo mal Ya porque Voy a meter al server gente Porque me quedo dormido Vamos a ver que sale A la mierda 6300 personas Y dije 3 palabras Y en ahi los pibes que esta en la TR Que perro cumbia cajetea la piola gato Por que ponen todo 001 No me la contes que se me vio la contraseña del celular Ah Pero yo soy un sandwich a papalopi Rey La concha de mi madre Soy el peor powerador secreto del planeta amigo Amigo Pero que soy tan Descuidado boludo Que hijo de puta que soy Un día de esto voy a dejar prendida la cámara Y... Me van a ir haciendo una charlie Que pelotudo que soy Viewing Kevin 11 Se volvió a suscribir Por dos meses Vamos ¡Kevin 11! F por el cellulity Gente no te la poc Chания Yo no te la poc Chag EP Están flasheando agente 007, le iba para cualquier lado de la mente. Ay que pelotudo, o prendo el discord y se me escucha el discord, se me habla contra el celu, pero como mierda ahí se me habla contra el celu. Para, dale, 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 que me hago para que se vea el patrón, ah no se tiene que ver mi cara, porque este celu es inteligente y se le ve la cara, bueno ahora no puedo poner el patrón, ahí está, a ver, tiqui tiqui, ah mal se re ve compañero, yo no te la puedo creer, bueno lo voy a cambiar, Goku te amo, gracias por saludarle al mundo, listo, ese no como supieron que era 002, ya era retarada, es el mas perecible del mundo. El tren del Hive, guacho, el tren del cielo, compa, mira ahí, el tren del Hive level 1. Así que nada, esto no va a poder malizar, no va a poder malizar al brother ahí, tenía que decir eso, 10 cabros, 10 cabros, 10 cabros, en chile dirían 10 cabros. 2. 3. 4. Mira, olvídate que empecé negro, ya está, empezamos, uy pará. Empezamos bien compa, empezamos bien. No te voy a decir que no Porque empezamos bien, Rey Ahora sí Este es el Eddy, compa, el Eddy El Tomás Edison ¡Ari la Rauda! ¡Gracias por eso! Che, boludo, pedimos el cargamento y no nos llegó más El de balas Valga la redundancia Listo, bacho, ya salgo repicado Salgo repicado ¿Qué? ¿Quién pisó mi césped? ¿Quién pisó mi césped? ¿Quién pisó mi césped, manga de gile? ¿Quién pisó mi césped? ¿Vos? ¡Por pisar mi césped, gato! ¡Salí repicado! ¿Qué onda? No me cabe nada con nadie, monkey ¡Eh, nano! Muchas gracias, nano Nano el enano, brother Sí, sí, es la mafia, la mafia la que tiene que ver Todavía nosotros no tuvimos ni una reunión con la magia O sea, nunca vi la mafia yo Desde que juego a este juego Hace un mes Hasta ahora nunca vi a la mafia O sea, la mafia así, rodeando de mafia y todo eso Nunca tuve un rol con la mafia Ni de lejos Así que Me pinta de rodear con la mafia La otra vez me llegó un mensaje Pero no sé si era la mafia o era algún troll ¡A la ley de for me! ¡Eh, eh, eh! Que me venga a buscar alguien al barrio Llamame cuando tú me hagas un peste porque sabes que yo soy el topique Ah gente, una novedad, una novedad acá en el juego para que estén más o menos un poquito más metidos Que nosotros ayer estuvimos farmeando y ahora encontramos como mierda al bario Yo soy de bario, oh y la vida es un escenario Ah bueno, lo que le iba a decir que encontramos farmeando ayer el punto de metanfetamina Que supuestamente no lo tienen mucho, así que nosotros pensamos hacer negocio con eso Ahora aparte de vender marihuana vamos a meternos la metanfetamina que es la droga que más plata te deja Y la más jodida porque si te agarras la poli con eso te hacen pollo Así que vamos a vender metanfetamina Y yo voy a ser el cocinero de la metanfetamina, ya me inventé mi apodo, Heisenberga Escuchame, 5 segundos lo pensé compa el Heisenberga, vos sabés Lo verdadero azulcito azulcito como el waterway, Rey ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tu zanja, tu zanja, tu zanja, brother Escuchame, voy a pasar por el barrio, agarro eso y tengo que pasar por la vieja a buscar otra cosa y voy para allá ¿A dónde? Yo estoy en el barrio, acabo de estar acá en mi casa y no tengo auto Así que si pasas por acá, entras mi casa y... Voy para allá Espérame, en 2 estoy Bueno gente, eso Tenemos el punto de la meta Y otras bandas no lo tienen Así que podemos hacer ahí la secuencia para cocinarle meta Para que ellos la vendan Que nada más nos consigan los ladrillos de meta Que bueno, a ustedes no les puedo decir cómo se consiguen Porque tipo, está prohibido decirlo en stream O farmear meta en stream Porque los puntos son como puntos muy escondidos en el mapa Que hay solamente uno Y se venden, tipo, se vende la información del punto a plata y todo eso Así que vamos a vender esos puntos O vamos a encargarnos de cocinarle la meta a las otras bandas Compa, vos sabés, está morriendo el negocio, socio J Balvin Ratatatá La verdadera vuelta Nashi ¿Por qué, amigo? No quiero que se me peguen más palabras que Que diga la gente Ya demasiado con el no me la conté, boludo La dio cada 2 segundos lo tengo que decir Porque si no me agarro un paro cardíaco Es más Fui al doctor y me dijo No, no es nada Es exceso de estupidez, nomás, compañero Pero si lo dejás de decir Morís vos y tu mamá, mijo Eh, pero ¿por qué mi mamá? Porque sí Porque es una puta, mijo Ah, sí, una puta ¡Bum! A mi buena ahí le dice así Gato de mierda, solo yo ¡Bum! ¡Adiós, amigo! Boludo, ¿por qué se escuchan perros tan fuertes cuando no hay perros? Re de los negocios, compa, más vale Re de los negocios ¿Qué te pensás? ¿Sabés la plata que vamos a hacer, turro? Y eso que todavía no habría de concesionario Cuando habría de concesionario Ah, la pelotita Voy a poner a mi abuela ahí Un cartel, la silla de ruedas Le voy a chamullabos a ver Le voy a decir que la silla de ruedas es Ferrari Y ta, 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 ta Que tiene una banda de aceleración Mentira, está más oxidada la vieja No puede ni hacer una cuadra sin cabeza de la silla Pero bueno, fue Yo la revendo, olvidate Los negocios son los negocios La familia va en los segundos Los negocios son los primeros Así me enseñaron a mí Cuando tenga chance de traicionar a la familia Vos la traicionás Ya, remodoro Llámame cuando piense en lo que quiera No, chaleco no Si todavía no pinta nada ¿Para qué voy a gastar chaleco? Después si me cambio de ropa Se me sale el chaleco I'll be you for me Che, loco talina mi casa Mira lo que la cazuela La Julieta Casuschelli, rey Olvídate No, no puedo entrar No me la conté que no puedo entrar ¿Joda? Che, muchacho No puedo entrar a mi casa Nadie puede entrar a ninguna casa creo No me la conté Y no me la conté ¿Y entonces? ¿Pinchó todo? ¿Ya? ¿Por qué pinchaba todo? Va, aunque puede ser que pinchaba todo Amigo, porque o sea Si no entramos a la casa No tenemos chaleco La gente no puede No puede agarrar ¿Cómo se dice? Las balas Los chalecos Ni Ni las drogas Ni la plata O sea Dale colorado Hijo de remil ¡Puta! Bueno, me fui No, tampoco No, tampoco Tampoco me anda el garaje Boludo ¿What? No, nada Pero el garaje así central Y eso me imagino que anda Porque si no Que va a matar toda pata Año All winter Every winter Big or winter Big ash Bigas 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 Past Bueno, vamos a robar un auto Compa fue Vamos a robar un auto Dura Vamos a hacer la vida La vida de un malandro Jefe La vida del Male Naturally ¿Me escuchan hermanos? ¿Qué están bros? Tuve problemitas con la mente bros ¿Qué me voy a estar regalando gente? No pueden hacer nada Osea hablando posta Lo del tiroteo es para diversión nomas Porque en realidad ese rol está para el orto Ah mirá, se hacía que gritar cada rol Roleaba para el orto Pero bueno Hablando posta ese rol no estuvo bien Si Cayeron en nuestro barrio sin Saber de donde mierda De donde mierda éramos nosotros Eso fue error Nada más que bueno La administración ahí lo quería cancelar Pero yo dije no vamos a hacerlo igual Que re pinta cagano a tiro Rey ¿Como no nos vamos a cagar a tiro jefe? ¿Vos sabés con quien está hablando? Con Sergio Vergara Telechea Ah Ah leye forro mi ¿Puedo pasar por mi hermanos? Che, nadie me puede venir a buscar hijos de puta Yo acabo de correr Desde la casa de arriba Hasta gravedad central Ah osea que Uy no me la conté que vamos a tener que Vamos a tener que hacer un poco de ejercicio ¿No te quedaría? Te quedaría Vas a sacar dinero Y así puedo recuperar un auto Si sirve Te busco Coglieve que agarrase central Bueno yo voy a ver si puedo hacerme un auto De la forma más honorable posible Guiño guiño ¿Vos sabés? Encañonado hasta la muerte Brrrr Oíste bebé Puñeta yo voy para el garaje debajo de la gru, llámame cuando te cae la caseta te lo te cae solamente para ti y... estoy dando vueltas amigo eh, me escucha gato, estoy yendo ya está gato, vamos a hacer una cosa, yo voy a un civil y lo duermo por gato, que se piensa que van hablando mal de mi madre el Gil justo de mi madre, mi mamita es santa gato, mi mamita querida nadie la toca, rey me voy barro, barrio, agarro chaleco, balas y me voy tenés bala, dame un cartucho por favor de donde vas a sacar chaleco y balas si no se puede entrar a la casa, rey como que no, no me la contes hermano por qué no se con mal hermano llámame cuando digas lo que sientes porque tu hermana es al tapiz cuí y... y... marico, voltea el carro, nos quedamos sin auto, si vienes caminando... no me la contes... que se lo voltee tu sabes como... como guiño guiño... por fin... por fin... me robo tu moto... tira... subite dale... llámame brother... ¿podo? no se te escucha eh, no estás... si estás hablando... ahora si... ahora si... escuchame, por qué mierda no se puede entrar a la casa... no porque hay una... eh, pará... cuidado... no me la contes que la... la vieja... escuchame, por qué mierda no se puede entrar a la casa... no porque hay una... no porque hay una... no porque hay una globalización acústica hidrodinámica que provoca que las civilizaciones agropecuarias tengan un mínimo específico cambio en la... y... eh, ya cultura... izquierda... bueno, 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 bueno... no lo sé... pero que te pensás que soy vos, pelotudo... como no voy a saber yo por qué no puedo entrar a la casa... escucha, vine a buscar eso... que... eh... es que hay un problema... como que nadie, nadie, nadie tiene la llave de la casa... la concha de mi madre... tengo 10... 12 balas... uahora espera, esperame un segundo y veanimo, dale... que no estoy charlando con los chicos... espera, dime, nona... alguien con los chicos... esperenme... amigo, no se puede entrar a la casa... no podemos sacar el chaleco... no podemos hacer nada... ah, ok, ok... yo tengo balas, tengo bueno 22 balas... yo tengo 220... muchachos, yo si quieren les puedo pasar ahora... joder, yo no necesito balas si alguna tienen... por favor, necesito balas... no tengo chaleco, ya fue, estaremos sin chaleco... la bajo con la banda... no puedo entrar a la casa, abuela... eh, si no, nadie puede entrar a la casa... ni a los garajes... eh, los garajes centrales si se puede... pero los de... ah, claro, claro... si, los de la vivienda no, no... creo que no... al menos a la vieja... la bajo una locura... dios, ninguno tiene balas de sobrae, no? eh, si me aguantan... que vengan, que traigan mi camioneta, si... vale, vale... uuuh, mira... Tito amigo... Tito... que te pasó, maica? que me... me tiró de la moto... soy en la grove, hermano... si alguien está por aquí... mira, bro... camina... lo que puedas hasta el garaje... consiguete tu carro... y... ven a la uvi, bro... así como todo hicieron... no estoy preguntando, hermano... tampoco tú me enojes... no, no estoy en nada enojado... compi... es que... todo el mundo corrió, viste... ¿que cosa? todo, todo re nervioso... nada, re que nada dijo, nada... dale, loco... yo flanqueo, loco... yo flanqueo... ¿que onda? ¿que onda vos, gato? boom... ah... no eres tan malo... ahora, no, perra... boom... ¿quién más, gato? ¿quién más? se ha matado... ¿vos? eso fue mi padre, mi puta... boom... yo soy el único que tiene fierro, guacho... el destino de la ciudad está en mis manos... me tengo que reparar de mano... mira, no tienes nada para tomar... si, me hace una manito que me caí en la moto yo... ¿para tomar? mhm... dale... uh... no... ahí estás... no, compa... no tengo nada... si, estoy al lado tuyo... mira, el coini... ¿que pasó? lo tengo para tomar ahí, porfa... correte... pa comer, si... pa tomarnos... ven... no, pa comer tengo... chamo, que rechera esta mierda... alegría... for me... llámame... cuando llamas... que me llamas... porque llamas... a la llama... de... el país... si... iii... ahi... 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 muchas gracias... de nada... Bueno, ¿cuál es la secuencia entonces? ¿Cómo? ¿Qué se hace entonces con la secuencia de ayer, de hoy? ¿Nadie sabe nada? Yo recién llego. Por ahora no sabemos nada. Tenemos que esperar a ver si viene esta gente. Ah, andaban dando vueltas todo. Eran como ocho en varias camionetas y autos. Ah, ¿los vieron? Al menos tarde. Ok, ok. Pero, ¿qué cagada? Si no, no podemos montar las casas, no podemos agarrar chalecos. O sea, nadie de nosotros tiene arma prácticamente. Solo yo. Nosotros tenemos todas las motos ahí encima. No, yo también tengo y tú también tienes. Lo que pasa es que bueno, yo cargo diez y doce balas. ¿Y ustedes cuántos son acá? Yo, ahora te... En la ciudad. Y nosotros somos un bar, como ocho. Ah, ahora ya sonó. A ver, pará. Somos uno, tres, cuatro. Sí, ocho, creo. Sí, ocho. Ocho. Nosotros ocho, pero la mitad no tienen arma. O sea, ¿de ustedes tampoco tienen arma? Pasó un auto rojo. Sí, nosotros sí tenemos. ¿Todos, todos? Sí, sí. Ah, joya, joya. ¿No están en el barrio? En el de al lado. ¿Quién se me va a tomar ahí, por favor? De allá arriba, con una equipa, los entraba todo. Yo tenía chaleco y lo guardé, boludo. Qué pelotudo que soy. ¿Cómo estás, muchachos? Para, niño. Fíjate que por ahí la vieja te vende uno, pergúntale. No, es que la vieja me lo había dado el de ayer. O sea, tengo dos chalecos ahí guardados, pero... Yo también. Me da entre las casas. Disculpen, compañeros. Sí, sí, sí. Ninguno tiene ningún arma para venderme. Ni siquiera... Eh... Pega un salto. Una solita. ¿Qué pasó? Sí, tiene una solita arma para venderme. Y tengo una solita arma con 120 balitas. Yo también quiero una. ¿Alguien tiene algo para venderme? Pero solamente ninguno tiene la llave de la casa. Ajá. Escucha. Ah, mal ahí. Ay, yo para apagarte no puedo acceder a mi casa. Rubio, yo tampoco puedo entrar a la casa. Es que nadie puede entrar. Bueno, para mí. ¿Quién era que tenía los cargadores? Para, vieja. Ah, Raúl, tú tienes ahí cargadores. Es uno bastante, ¿eh? Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Ya somos dos y estamos volviendo. No, ni a tres mil ni a dos mil. A mil, a mil, a mil, a mil. Bueno, dame seis entonces, dale. No, tampoco todo, la concha de tu madre. Dale, dale, dale. Ya vengo. Decime. Acá, acá. ¿Cómo es? ¿Cuál sos? Mi número de cuenta es el 139. Se me para de mano la vieja. Adiós, muy graciosa la voz de la vieja. Vamos, Payito, ¿bien? Es un pibe la vieja, ¿no? Tiene pinta de ser un guajito. Niño. Vamos a usar los golpes, bro. Carajito. Sí, sí. Carajito. El pibito era bueno con arma. ¿Qué pasa? Dame, 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 carajito. Dame agua ahí, carajito. ¿Qué querés? Agua. Ahí te lo vi. Ahí está. Vete, pasa, vete. ¿Quién un gajito, dice? ¿Quién es, carajito? ¿Cómo estás, bro? Ahí tenés, carajito. Dímelo. Copito, ¿cómo estás, hermano? Eh, bro, ¿qué onda? Todo viola. ¿Cómo andas? Todo bien, bro. Shit, bro. ¿Cómo va la vida? Triste, hermano, porque todos perdimos los llames de las casas, bro. Shit. La verdad que sí, compa. Listo, ochenta horas. Ahora sí, ahora te puedo pelear. Con los cargadores que... Bien, bro. A ver, ¿cómo nos va? Mano, yo voy a... A linternazo, Doug. Esa es la mía, pero... ¿Tienen pistola, entonces? Sí, ya tengo más ochenta horas. Yo estoy. ¿Vos, Dougie? ¿Conseguiste pistola? Yo no, bro. Pero les estaba preguntando que si me vendían una, pero nadie puede entrar a las casas, bro. Claro. Claro. ¿Vos conseguiste pistola, bala? Tiene la mano. Pero todo tiene mala, entonces. Ok, ok. Todo bien, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Listos para la noche? No, no tengo armas. Yo tampoco, hermano. Tranqui, ya vamos a llegar. Tranqui, esperemos a ver. ¿Hicieron algún anuncio por ahí o algo? Yo oré. Pegó un salto, pegó un salto, pegó un salto. Yo digo que todos nos pongamos aquí en la calle, hincados, con las manos en alto y oremos, hermanos. A ver si nos llegan las armas. ¿Eh? Vamos a ver si funciona, compa. A ver si nos llega el chaleco que necesito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. A ver, ¿quién se sabe? No, un cántico. Vamos a hacer un cántico. ¿Cuál se saben, hermanos? Señor, quiero mi chaleco que está ahí adentro. He mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Mi nombre, hombre. Señor. A la arena. A la arena. A la arena. He dejado mi barca. Señor, la dejé ahí. La dejé ahí. Junto a ti, sí, junto a ti, señor. Buscaré otro mal. ¡Shit! Danos unas armas, señor. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Cómo se acerca bien, hermanos? Hay un cerrajero en la puerta de mi casa. Un cerrajero, lo que sea, hermanos. Para que podamos entrar. A ver, hermanos. No, 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 no. No, 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 no. Sacrifico un niño, si necesario. Aquí tenemos un sacrificio, señor. Sacrificio. Tenemos un sacrificio virgen acá. Lo estoy viendo con mis ojos. Este. Sí, sí, este. Pensaba que iba a decir el niño. No, no, el niño no. Este que está acá. El de ratita. ¿Cuál? El que tiene maquillaje. Ya vengo. Bueno, alguien pide algo al señor. Amén. Todos digan amén, hermanos. Amén. 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 Se ponía todo re épico, viste. De amén a amén. Pum, caían todos. Se ponía la lluvia en el cielo. Y empezábamos. Rato, tato, tato. Esto es un problema, señor. Sí, no. Estaría épico eso, hermano. ¿Alguien trae una hamburguesa? ¿Unos tacos o algo, hermano? Yo no. Ah, yo la hamburguesa. ¿Dónde estás? No, no, no. Traigo lo que necesito. Es más bebida, bro. Sí, sí, yo también. Necesito bebida. No tengo auto, loco. ¿Sabes que si pinta algún quilombo no voy a poder andar en auto, eh? Si cae la poli salimos corriendo a patín. A patín, viejo. Y mirá que hoy sí hay policía, ¿no? Como ayer, eh. Hoy sí hay policía. Mirá, ¿sabes qué? Yo llegué hasta acá corriendo, bro. ¿Viste? Corriendo. Mirá que hoy sí hay policía. No estamos como ayer que había uno. Si hay policía, si hay policía, hacemos la 442, compa. ¿Sabes cuál es la 442? ¡Partirle su madre, bro! No, nos ponemos a llorar y nos tiramos en un rincón y le pedimos por favor que no nos lleven presos. ¡Shit, bro! Eso es de maricas, hermano. ¡Ja, ja, ja! Eh, meta. ¿Estás ahí? ¿Te volviste adicto a alguna droga? ¿Tú leí tal o qué? No, solo quiero... Che, muchacho, muchacho. Solo que necesito. Tenemos que agarrar y crear un código para no robarnos entre nosotros, cuando estamos sin mandana. Dijimos Eastside, ¿no? Ya estaba. Ah, ¿sí? Yo no estaba. Sí, te lo dijo... Creo que fue con... Eastside. ¿Cómo, cómo? Eastside. O sea, como zona este. O sea, I, East. O sea, como de este. Ah, la verdad es que yo jamás lo escuché. Bueno, ahí te cuento. Eastside. Eastside, Eastside. Dale, ¿cómo es Eastside? ¿Alguien puede reparar mi coche, bros? ¿El fitito del poder? ¿Nadie? De aquí, ninguno. No, no, ninguno, ninguno. Justo ahora, ninguno. ¿El fitito del poder? Qué paja, weón, que no... No, no se lo puede arreglar. Hay que resarle a los dioses, bro. Sí, yo reserro, sí, pero bueno. ¡Ahora va, el fitito, hermanos! Es más, busquemos una virgen, hermanos. ¿No hay una virgen por aquí? Grafiteada. No, todos son hombres. Ah, virgen de estatua. Sí, una imagen. ¡Uy, virgen! Bueno, ahí está. A ver, ponga, abuelo. Niño, ponte como estatua. Súbete ahí, bro. Si te rompió el culo ya. Al techo y te rezamos. No, al techo, súbete como estatua, niño. Amén, no, amén, no. Amén, no. Santifico. Mirá, le voy a arreglar el auto. Pero no me tienen que ver nadie, bro. Amén, no. Amén, no. El verdadero fitopae, rey. El fitopae no traiciona. ¿Sabes qué? La carcacha esta, 50 pesos te sale en el concesionario. Pero vos sabés lo que aguanta. Bueno, no aguanta mucho. Pero vos sabés lo que corre, rey. Bueno, corre una mierda. Pero vos sabés lo facha que está, ¿no? Bueno, tampoco. Tampoco. Sí, sí. Me retracto. Es una mierda de auto. Amén, no. Amén, no. Jodeme que se pone un chaleco. Me vuelvo loco. ¿Qué sé qué? Jodeme nada más. Dame un segundo, bro. Lo estoy sintiendo, hermano. Lo siento. ¿En serio? Lo siento que es cerca, sí, hermano. No, no, bro. Pero lo siento, señor. Lo siento cerca, hermanos. Rezen, siguen rezando, bro. ¿Pero qué está hablando? ¿Con Dios o con el pelado que está atrás de Ushobo? Digiri. Que sí, lo siento cerca. ¿De verdad? No sé, hermano, pero lo estoy sintiendo, bro. Alabado Dios Bowwe. Estás en los cielos, mirando de lejos. Alabado Dios Bowwe. Estás en los cielos, mirando de lejos. Santificado sea tu Bowwe. Santificado sea tu Bowwe. Venga tu Bowweino. La lealtad de los compañeros y el amor del prójimo. Depende. Por favor, danos el pan de cada día y el chaleco de cada noche. Por favor. Por favor, danos el pan de cada día y el chaleco de cada noche, bro. Espera que a los nuestros jamás le falten balas. Espera que a los nuestros jamás le falten balas. Y que abatamos a nuestros enemigos con cariño. Y que abatamos a nuestros enemigos con cariño, bro. Gracias. Amén. 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 Listo, muchachos. Ahora vamos a ganar latino entre nosotros. Ah, ¿qué? No, no, no. Pará, 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 pará. No guarda eso, que se me asusta la vecina. Sí, sí, sí. Bueno. Ya abatamos, yo creo. Vamos a esperar, a ver. Espera a que se le sale, ¿corón? Muchachos, no quiero decir nada, pero ya es la hora. Así que todos atentos por la duda. Che, pero ¿por qué no vamos para nuestro barrio? Porque... Sí, dale. Estamos medio confundidos. ¿Vos crees que lo esperamos ahí? ¿Estás seguro? ¿Por qué no hacemos un bailecito de los backyardigans de la suerte? No, todavía no. No, no, no. Yo le digo que si lo esperamos ahí, caen 10 y somos 3 con arma, nos van a cazar. Y la vamos a cagar. En último nos gritan. ¿Qué podemos hacer, hermano? Che, ¿y no va a haber alguien allá parado para ir diciendo qué onda? Yo creo que allá se ve... Si quieres, yo me subo, bro. Yo me subo, hermano. Sí, sí, sí. Que vos no tenés arma. Pequeño no se ve. Eso. No, pero el niño sirve para el tiroteo. O sea, se para el mal de la banda. Escondete en el barrio... En un lugar. ¿Me escuchaste? O me subo a la torre, bro. Ahí puedo ver todo el barrio. No, no, no. A la torre, a la torre. Sí, sí. Sí, de la torre. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Escuchamos fuerte y claro, princesa. ¿Qué cosa me avisa? Necesito un arma, bros. Yo les aviso desde aquí arriba. Míralo al... Al Ligridag, dag, dag. Quiero andar en auto. No lo veo. Che, pero ese lugar está bien fiona. Che, pero ese lugar está bien fiona. Che, igual le estamos regalados, amigo. El lugar está limpio, bro. Ayer teníamos toda la viandada. Estábamos todos posicionados. Porque estoy en el barrio. Y no tengo, bro. Ahora no podemos poner chaleco. Y encima somos menos y hay más policía. Si cae la poli, se pudiere todo. Ah, bueno, hay dos polis, bro. Hay dos polis nomás, compa. ¿Cómo? Hay dos polis nomás. Bueno, no se da igual a cinco. Alguien vaya a recoger al Chicloso, bros. Ahí está mi coche. Está abierto, hermanos. Che. ¿Qué? ¿Y cómo sería en el caso de que caiga la gorra? Y corre. ¿Sí? O defendemos el barrio. No, ni idea. Por eso te pregunto. Si defendemos el barrio, tenemos que estar seguros que quedamos muchos en pie y todos bajos. Si somos tres, corre, papá. Corre y dale con gana. ¿Vale metés a la casa? No, voy sucio eso. Está cerrada la casa, boludo. Ah, pará. Tu casa y te escondió esa gigante estaría bueno. Sí, pero ahí pueden entrar, así que no, no me conviene. Y bueno, nos escondemos ahí y sentamos uno por uno en filita cuando entran. Opa, es buena, pero yo creo que si vienen, nosotros vamos a estar ahí sin chaleco, con pistola, todo tocado, y ellos van a tener tremenda bazooka de emociones. Sí, sí, sí. Eh, contá. Tengo un arma, puta madre, me siento de indefensa. ¿No tiene arma? Siento que me pueden. No. No me la contés. Ojo que escucho un coche, bro. Yo estoy diciendo desde hoy. Uy, amigo, qué baja, boludo. Sí, sí. Yo consigo una. Y no me pueden, o sea, me podrían vender una, pero no pueden entrar a las casas. ¿Qué? Y ya pedía a gobernación a las tres que me tienen que devolver. Pero bueno, van a tardar, ¿no? ¿Por qué no mandan, paro? ¿Qué no mandan un ticket ahora? ¿Qué es para algo importante? Ya mandé hace como dos horas. Ya mandé hace dos horas. No, no me quiere ninguno de ahí. Es más, solo pedí una, que encima me tienen que dar tres. Pero nada. El cerrajero vino trolleando y también lo dejé de estos lados. Uy, qué pico. Me dicen por la cuca que ya se pueden entrar a las casas, ¿eh? Fíjense, a ver. A ver, a ver. A ver. Yo no puedo, ¿no? Pará, emoción. Pará, que se fije en ellos. Sí, sí, voy a ir yo ahí y me van a romper toda la cola de toque. Sí, se puede. Uy, sí. ¿Se puede? ¡Vámonos, tío! ¡Listo! ¿Quién me vende la pistola? Señor, véndame la pistola. Yo no puedo entrar a mi casa, ¿eh? A ver. Ah, no, a ver. ¿A cuánto, a cuánto? Pará, pará. Nene. No, no, no. La volví novedor. Volví al... No, 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 no. No se puede, no se puede, no se puede. Yo tengo una sin bala. Ah, pa, me gustó. Yo tengo otra aquí, si quieres. Ah, pa, me encantó. Y la paga, puta. Estoy yendo en moto. No, no, me cacho bien su comentario. No, tercera verdad, perdona. No, no. No, no. No, no. No, a no ser de que haya que tomar un vuelo y salir de la ciudad y volver. No. O ir al baño y cagar y eso, no creo. ¿Quién sería el conejillo? El conejillo de indias. No sé, pero me dijeron que... A ver, te da un segundo. No, 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 no. Yo lo hice, yo lo hice. Yo lo hice. Ahí el aeropuerto... ¿Hay vuelos para entrar? ¿Alguien me puede decir si me vende desde arriba, bro? Merca. A ver. Acercate un poco más para la orilla. Para, todavía no. Ey, guarda chagán, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. A ver si lo veía. No, no lo veo. A ver, acércate un poco más a la orilla. Estoy tirado al suelo, bro. Veo todo, pero estoy tirado al suelo, bro. Lo que quiero es que no me vean. Espera, acércate, parate, parate. Te quiero ver ahí cuando estoy haciendo zoom. ¿Me estás viendo? Te veo, te veo, te veo. Vas entrando al barrio, bro. Te quiero ir, dog. Tirate un baile, tirate un baile. ¿Cómo le va, muchachos? Oh, nena. Oh, nena. Oh, sí, sí, sí. ¡Oh, hay mosquetazo! ¡Ay, mosquetazo! Imagina acá, hay un mosquetazo. Díganme una cosa, bros. Me voy a posicionar y díganme si me ven, hermanos. Disculpá, que él está hablando de la radio. Este, creo que... Se le dio la cabecita. No, como. Están filmando una story para Instagram. No, estamos viendo. Si el que está arriba del techo se ve. Che, ¿no le preguntaste a Juguete si te da la suya? Se la dio a Máscus. ¿Cuál es? Mira, que le demos guaya, que nos retira. No, si yo se le había pedido. Puta madre. Vamos al barrio. ¿Vamos al barrio? Para que no se le avisemos, sí. Ni... Ni Coso, ni... Ni yo tenemos o no. Che, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nadie va a estar en la radio de... De los naranjas? No sé. Yo lo hablo por mensaje, entonces. Stretch, stretch. Che. Sí, vamos a entrar todo al barrio. Bueno, eres nuestro show de ahí arriba. Entendido, bro. ¿Estás seguros? Prácticamente nos corrieron de ahí. Ah, ¿dónde la voy a guardar? Se suelta. Bueno, posible ruta de escape. Tengo la moto atrás. Ah, voy a dejar la moto del lado afuera. Ruta de escape. Por las dudas, pues hay que rajar de acá. Oh, no. Dale, dame el sol que te preste. Para cansar. Estás matando también. ¿El vehículo? ¿Es ustedes? Che, ¿y cómo nos comunicamos rápido con los naranjas? Joder, a ver. Algunos se tendrán que meter en su radio, creo. El sol que te preste. Te lo paso, te lo paso. Pongan todo el holster 1. Sí, sí. Bueno, yo tengo el escape listo por las dudas. Mira, los quiero posicionados, Mariko. Dale. Musculito barra holster 1. H-O-L-S-T-E-R espacio 1. Holster. Me voy a poner chalecos, si no se pueden abrir las casas, gente. Los naranjas parece que se van a ir, hermanos. ¿A dónde? No lo sé, pero viene una camioneta por ellos, bro. Ok, ya. Ok, no, olvídalos, hermano. Están posicionándolos. Sí, este, yo tendría que ser más exagero igual que Doggy, ¿no? Porque no tengo asma. Y, ¿podés hacer alguna cosa? Ir moviéndote en auto y fijándote qué podés hacer en un auto. Uuuh, me encanta. No, 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 voy en moto, voy en moto, voy mucho más rápido. Pero es mucho más fácil que te bajen en moto, igual. Tranquilo, no me van a... ¡No, vehículo toda la velocidad! ¡Un auto, un auto, un auto! Entra por abajo, entra por abajo, bro. Choco es negro, es un coche negro, hermanos. ¿Cuál es el que está con el nacatado o naranja capaz? No, bro. Suelta. Va por la calle de abajo. Y va, va para arriba. ¿Eso es de ellos? ¿Me de acuerdo, me de acuerdo? Sí, sí, ¿qué les digo? Están con coches negros, ¿no? ¡Es de ellos, es de ellos, es de ellos! Las placas, cállense, no me satura en la radio, vamos. Nadie me grita. No sabe, es un blanco negro común que pasó por la parte de atrás. Pero si cuando vinieron a apretarme era ese. Pero no sabes si son las mismas placas, de ese modelo hay mucho. También abatí un loco de negros que andaba en su carro. Che, niño. ¿Sabés cuál es el número de radio de los naranjas por cualquier cosa? Pedíselo por mensaje arcoí. Voy, voy. No, voy, voy si quieren, ¿eh? Ok, ok. Pedíselo por las dudas. Fijate si te metes a su radio y vos le comunicas a ellos todos de adentro. Si es necesario, salite de nuestra radio y metete en la de ellos para ir comunicándoles todo. ¿Cómo me la baja a no tener chaleco, compa? No, 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 no ahí, mucho mejor, volvemos con chaleco, volvemos rearmado se me crayó, ¿me escuchan? ¿me escuchan? no me la conté que se me crayó no, no es la gente, ¿me escuchan? ¿ustedes me escuchan gente del chat? ¿sí? no, no, no es lag, mirá puedo apretar el coso de esto ¿me escuchan? ¿a ustedes también se les tildó el cerebro? si, mirá, se les tildó el cerebro de todo si, mirá, se les tildó el cerebro de todo ¿quién está todavía? ¿quién está todavía? che, ¿se te trabo el cerebro a vos también o no? eh, no, 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 o si, no, no siempre quise ser bichote ¿dónde está? se te escuchó cortado Marco guarden, ¿qué hacemos? entonces, ¿vamos al garage central o qué? vayan a guardar su... nos quedamos acá, nos quedamos acá no, no, mejor vamos al garage central así volvemos con autos bueno, vamos pero para, ¿cómo...? bueno, no nos cambiamos de ropa, nada vamos al garage... no, al central no, vamos al otro al que... al de la Grove dale, 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 compa, que se viene nomás, se viene vamos si es que no se caga lo de negro, que no creo porque ya andaban merodeando por la zona me agarro hambre, eh ahí vengo gente, eh, voy a buscar comida no, 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 no y... no había de pagarnos ¡no! Listo, volví, volví, voy a comer un pescadópolis, che, por casualidad, ¿me escuchan? Ay, 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 se viene el estallido, oh, 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 oh. Gracias, gente, gracias. Una liga. Espero que el tiroteo este sea épico, amigo, si es que hay un tiroteo. Pero épico, épico, eh. Imagínate si empiezo y soy el primero en caer, yo me corto la japi, compá, si no más. La mejor cosa es que el tiroteo se mueve. Coca-Cola, rey. Aquí tiene agua adentro. Está re piola, dentro es que sí toma cara, pero está re piola. Nada, lo re cagaba, viste, le venían agua y le decían que era Coca-cara. Co-cara. Dale guachín, dale guachín, dale que se tiene que pudrir, compadre. Compañeri. Nyeri, compa. ¿Te imaginas que ahora se cayó de nuevo? Una mala suerte, rey. No, no, no. Che, a Autocestreamers les entró. No, no, todavía no entró. ¡Ahí! ahí está ahora sí está entrando compa está entrando pensé que estaba la cámara con mi vieja volví y volví negro porque no se ve amigo a tengo muteado alfa y m ahora se ve ahí está ahora sí que onda pide mira está en todo lo negro jaja buen día buenas tardes buenas noches buena buena jaja se iban a cagar al chino y se saludaban re piola saca un auto? se iban a cagar y se saludaban re piola sí 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 rey ahí vengo jajaja buen día buenas tardes mira lo que es este maclaren amigo Encima no tiene patente, así que es el mejor para delinquir Quien delinquea en un McLaren, ¿no? Que pin, que pan, que pan, que pin, que mal que este ato, un marquetín, guachín Te juro que marca el fin, así, que bueno te hagas el gil Que onda vieja? Oh, me asusté Mira la vieja, re encañonada Llévala, llévala ¿Te gusta la motora? Sí, sí, bonito Acabo de ver unas de estas parecidas, pero Negra, totalmente negra Si te toco el culo, es tu culpa vieja No pasa nada Me queda toda la mano empolgotada, mira, mira esta que te enseño vieja, mira Tomás gato, bajate ¿Cómo es eso? ¿Te gusta mi sabiduría, bro? Uy, para, y ahora este quien lo carga Qué hijo de puta Bajate, voy a cargarlo Mantraña rusa Y te enseño a mí lo que me enseñaron Perdieron todo Se robaba todo Bue, alto honor tenía la vieja Eso es a lo que yo llamo una señora respetable Bueno, cargame vieja, cargame Subite, dale, al lado Ah, es verdad Qué pelotudo Uy, ojalá que se haya corregido lo de la casuchelli, reina de... Ojalá caiga, ojalá esos tipos caigan Y que no sean cagones Y mira, yo veo que estamos acá Estamos todos perdonados Y va, yo viene el garaja a unos pares, así que están preparándose para mí, eh Es más, le dije buenas tardes y todo Vos sabés, hay que saludar bien a tu rival antes de que perezca A tu rival Damn bro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuál es la mitad? Vamos Si, ya hay Gracias Bowie Bowie Pongan todo grande Bowie Compa, grande Bowie Que solucionó el problema No me lo olvidé, Chally, amigo Pero estaba FK ¿Para qué le voy a traer? No me la corté Ahora sí A ver Uh, ahora sí La concha bien de tu madre, guacho La re concha bien de tu... Bueno, le re gustaba Me llevo un botí Tengo una pistola Se la voy a dar a alguien Me lo pongo de cheto ¿Qué te pensás que no? ¿Pero qué te pensás que no, líder? Mirá Poniendo chaleco Yo estoy repuesto para el tiroteo, carnal Opa Medio feo, pero La onda es que te cubra, ¿no? No hace el facho Voy a dejar la meta por la duda Mirá si muero y me agarra la poli Encima me quita 67 de meta Y soy un chupachichi No, ilegal Lo único que tengo ilegal es una pistola Que puedo decir que Es legal porque Soy pandillero O no Tengo permiso de pandillero honorario Mirá, dime, gente ¿Cómo estás, bro? Estoy aquí con los naranjas Pidiendo a ver si tienen un arma Yo conseguí una Sin bala, pero Me la había pedido el niño, boludo Igual ahora sí van a tener Al malo de naranja Porque ahora pueden abrir las casas Así que Piola, piola Eh, a ver, homies ¿Cuántos cargadores necesitan? Shit Yo cero ¿Qué estamos? ¿Y vos nomás? Acá con el chicloso Con los naranjas, bro Con los mandarinas, bro Y este Y me preguntaron ¿Cuántos cargadores quieren? ¿Quién quiere el cargador, bro? Uh, pará que todavía no No llegaron todos Ahí voy corriendo Preguntale si tienen cinco más Así le damos Para el arma Que está vacío Pará ¿Dónde están ustedes? En el barrio de ellos, bro Quédense todos En el barrio Yo voy a comprar un par de cargadores Para mí Para Tiburoncín Que tenemos pocas balas Y para la La de Edilto Ok ¿Y el nene? O sea, ¿le vas a comprar una pistola? Unas balas Vos tenés la pistola sin balas Ah, ok, ok, ok Pensé que le ibas a comprar una pistola Ok Fíjate Preguntarle a la vieja Si no tiene otra pistola Para el doggy ¿Tienes una en tu casa, hermano? Yo tengo una pistola En mi casa Pero tiene cero balas Cargadores, bro Ahí te llevo Ahí te llevo Voy a comprar Voy a comprar seis cargadores Para llevar Por la pistola, hermano ¿Me la rolas o no me la rolas, bro? Si vos tenés cargadores Te la giro ahora mismo ¿Aquí tienen cargadores, hermano? Bueno, dale Perfecto Igual me pongo En la parte de arriba, hermano Y desde ahí Desde ahí reviso, bro Perfecto, perfecto Que se pudra Que se pudra Bueno Ah, no Pará El niño no está Porque debe estar En la radio de los naranjas Me parece Acuérdense del holster 1 Aquí estoy Acordate de poner Holster 1 Si, bro Pero necesito un arma, hermano Y la pistola Sacala con musculito 6 Ok, ok Ahí te doy Vení Seguime Que te doy la llave De la casa Si la agarrás vos Porque yo no puedo Cargar dos Dale, bro No re-vemos, guachín, vain, vain Chilibain, vain Te saltamos como Gater Como siempre Y esos tragos que tu me Ya no me hacen nada Yendo para el barrio Tengo 6 cargadores Te doy 2 para el arma Que tenés 3 para el arma Que hay ahí Que es para el niño Para qué arma Alguien más necesita cargadores Ah, no era que habías conseguido Una para el niño No, no La que tenés vos en tu casa Para el niño Ah, ok, ok Bueno Falsa alarma Entonces me paga Vamos a pedir a la vieja Si tiene alguna Falsa alarma No, ya le pregunté Porque le dije al doggy Que se la daba Pero porque pensé Que le conseguían otra al niño No, no, no Tienen armas Tienen balas Ah, ok, ok, ok Oh, shit Che, ustedes por la duda Llevan Por las dudas Ustedes van a llevar Dos chalecos Tengo uno solo No tengo dos Bueno, si tengo dos ¿Vos decís que lleve dos? Ponete uno Y llevátelo encima Boludo Si, no Ok Bueno, me voy a A la posición Ahora sí Estoy rearmado ¿Qué onda? No puedo ayudarme la SMG Porque no tengo balas de SMG Y porque somos civiles todavía No somos banda Y si... ¿Cómo te dice? Y si la policía me agarra con eso Es tipo SK Policial Creo Por lo que me dijeron O por lo que entendí Si no entendí mal Es así Están en contacto con los morados Bro, con las berenjenas Para ver si están No, ya tarde, ya tarde Ya tarde, ya tarde ¿Ya tarde para qué? Para los morados Y raro que no hayan entrado Me parece raro Mal ahí Nos recagaron Pagamos de miedo nomás Escucho un auto ¿No? Un auto negro Un auto negro Un auto negro Coche negro, hermanos Sí, sí, sí Y encima pasando a la chapa Andá, párate donde estabas antes Doggy, párate donde estabas antes Sí, sí, sí ¿Dónde apareció? ¡Eso voy, bro! Esa onda ¿Dónde carajo está el niño? El niño desapareció, amigo No sé qué onda Listo Eh, está morré de acá Ahí está Ahí viene el niño Lo veo corriendo de lejos Uy, se quedó parado en medio de la calle El niño Oh, jefe Ah, dale, dale Que se pudre Dale, ato Que se pudre Estoy en llama, perra Listo, vale ¿Qué pasó? Sí, sí, me llamó la vieja ¿Qué pasó, jefe? Dale, dale, dale Estoy aquí Estoy aquí ¿Quién está en la radio de ustedes? El niño, ¿no? Eh, niño, vos estás en la radio de los Nanaha, ¿no? No Bueno, estaría bueno Vamos a intercambiar esto Uno de nosotros está en su radio Y uno de ustedes está en nuestra radio Para ir comunicando todo Ok, yo estoy en la 4168 Que es la de nosotros esa noche Ok, metete a esa, niño, ¿querés? Esa, sí, sí, sé Dame, ¿dónde está el niño? Eh, no, no Que se meta el doggy Si no va a disparar, eh, que... Y, pero, ¿cómo no sabes a nosotros? Que se esté vigilando Ah, ok No sé Y usted, ¿no tienen uno para meter ahí al techo también? ¿Con él? No sé, güey, a ver Igual es Cambiarse rápido de frecuencia O si quieren, hagamos lo siguiente Bueno, para Dejala anotada, para Ey, dejala anotada el doggy La frecuencia de ellos Y la frecuencia de nosotros Vení, niño Vale 4168 ¿Ya le dieron los cargadores al pendejo? Sí, sí, sí ¡Auto, doggy! ¡Oh, sí! ¿Tenés chaleco, niño? ¡Invítame, invítame! ¡Qué boludo! ¿Tenés chaleco? Doggy, escúchame Rotá entre la frecuencia 4168 y la nuestra Informá todo, ¿ok? Anotáselo, anotáselo si o si en un mensaje ¿Vos me escuchás? Sí, sí, te escucho Anotáselo en un mensaje ¿Te escuchás vos? Agarrá al amigo, está en el inventario No puedo, si no tengo llave Tengo un vato aquí arriba, hermanos De pantalón negro Zapatos azules Con negro Y boina negra, bros Sin camisa Saca arriba conmigo, bros No tengo arma, no tengo nada, bros ¿Dónde está? ¿Mi qué? Tu inventario Acá, pelotudo ¿Por, bros? ¿Me escuchan? Acá, acá, acá Alguien me copia, ¿no? ¿De onda? ¿Qué onda? Acá Tengo uno arriba, bros Está vestido de negro, hermanos ¿Pero quién es? Pregúntale si es de lo Me dice que lo conocen aquí enfrente, bros Los naranjas Pero no sé quién es, hermano Ah, bueno, bueno Pero lo mandaron los naranjas Pregúnten, pregúnten, pregúnten Pregúntale, arco Pregúntale, bro Pregúntale si mandaron a alguien Arriba con Doggy Sí, sí Mandaron a alguien con Doggy Tranquilo Ah, listo, listo, listo Tranquilo, tranquilo Ya lo iba a tumbar, bro God damn, hermano Tiene debate, ¿no, Doggy? Tompadas Digo que por culpa de los ojos rojos lo perdí ¿Me pegas, bro? No, bro Doggy, escuchame Si no te ha vestido de naranja Romperé la cabeza No, 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 boludo Capaz que en realidad Qué sé yo O sea, si hablaron con la naranja Y dijeron que mandaron a uno Fue No me la vean re larga No me la vean re larga Escucha, otra cosa Doggy La radio 4168 Es la de los naranjas Avisale a ellos también por ahí Escucha un auto Cuando, cuando apisen las cosas No se desesperen tanto Porque si no vamos a estar todos desesperados Y nadie No vamos a pisar todos No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos a tomar esto con un karma Otra cosa Hay gente de rojo dando vueltas Me informaron Mucha gente de rojo Ya, ya, limiten al radio ¿Ya hay unro metido en la de los naranjas o no? Me copian Este, me está diciendo la nana Este, que nos juntemos todos en un solo lugar, hermano Porque, este Están muchos rojos alrededor, bro Ok, que vengan todos para nuestro barrio Todos los naranjas No se puede meter, mira, escúchame Dale, escúchame Si alguien quiere atacar Puede ser una sola organización No puede meter, dime a Edo Exacto Y ya Exacto Eh, me pasan otra vez la radio de los naranjas, bro 4168 41.68 Ay, encima ya no tengo mi moto Cambio de frecuencia para avisarles, bro Nene, ¿tenes chaleco? Nildo Pero, eh, se te corta, o sea, a, apretar la radio cuando... Si tenes chaleco, hijo Tene chaleco, hijo Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Amigo, el niño es un hijo de puta Uy, para ahí Acaba de pasar una moto super rápido por la calle de atrás de las casas Eh, el de anaranjado Es el de anaranjado A, le doy a forma mi che esta casa está mejor me parece estoy más cubierto escúcheme para informar es así la parte del barrio va de arriba hacia abajo de ahí miramos para la izquierda o para la derecha informe si viene por izquierda arriba informe abajo abajo de donde estoy hay una cuatrimotro bros seguí con ese que está al lado tuyo digiri lo bajo la nana bro lo bajo la nana ok estamos todo red de la posición mira bueno no voy a no voy a espamear la posición no déjame no 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 ¡Gracias! Ey, vemos que entran y disparamos, nada de hablar, nada de nada, porque ellos ya amenazaron con que no iban a dar, ¿eh? Dale, bro Ni bien escuchas un disparo, llamas a los naranjas y que caigan como hormigas por todos lados. ¿Sultan pasando? ¡Los naranjas, bro! El barrio de ellos Por el momento todo está tranquilo, hermanos ¡Eh, Copito! ¿Qué? ¿Cómo es eso que nos dijiste que pongamos, Han, cómo es? Eh, barra, H-O-L-S-T-E-R espacio 1, holster 1. Pongan todos ese comando en el... en la concha de su madre. ¿Pero para qué sirve? Porque yo lo pongo y no pasa nada, ¿eh? Sacarse el arma más rápido. Ah, no, yo tengo para otra cosa eso. Me estoy haciendo caca, gente, ¿no? ¿Qué es el barrio, bro? Si no vas a dar información concreta de algo... Exactamente, viste, ya no soy el único, bro, porfa. No, no, es todo el tiempo. Uh, ¿a qué tiene, amigo? ¿Estás arriba, bro? Todos sabemos que estás arriba, o ahora con el... ¡Me ven, me ven, me posiciono! Ya sabemos, bro, o sea... Todo tranquilo, también sabemos, estamos aquí... Tienes información de paz específica. No es que te tenga algo, papi. Pero es que hay momentos en que tienes que limitar las cosas que digas. Cierre en el barrio. No, mejor no, que no lo cierren. La onda es que no lo cierran, así los otros pueden entrar. Y una vez que entran, lo cierran al barrio. Así los acorralan adentro. ¡Estáte atento, Chali! Chali, está también ahí, red del AFKismo. Uy, ¿pasó un auto negro? Hay un auto parado que no yo a distinguir si es naranja o es negro. Por acá lo veo negro igual, eh. Tranquilo, tranquilo. Es coche rojo, bro. No te preocupes. ¿Qué onda el auto ese? No pasa nada. Es un ciudadano normal, no pasa nada ¿Sabes cómo se corta la frecuencia de la radio para poner otra, no, Doggy? ¿Sabes cómo se corta la frecuencia de la radio para poner otra, no? Repíteme, explícamelo cómo, hermano Pones la radio, la arrastraste en usar Y ya vas a tener el número Bueno, arriba, a la izquierda, arriba de la radio hay una perillita La primer perillita que tiene en la cabeza de la radio, por así decirlo Apretas click muchas veces y ahí te va a aparecer como que te saliste de la frecuencia Y ahí pones otra frecuencia O sea, la aprieto muchas veces, bro Sí, sí, si querés intentarlo ahora ¿La del medio o la de la izquierda? La de la izquierda, de arriba de todo La primera de todo, la única palanquita Hay solamente dos palanquitas, la de la izquierda ¿Sí o no me saca, bro? ¿Te saca o no? Dale, loco Cáiganse que estamos re ready, manga de puto Pum, me bajaron de un tío, ¿te imaginás? No me sorprendería igual, eh Igual estoy re ready, me re paro de mano, pero qué sé yo Tampoco soy tan pro, acá están todos revividos Juanpiola, algunos Aunque no tantos No hay tantos que peguen, que peguen tanto Debe haber contado con los dedos Dale que somos 15.000 personas, guacho Y eso que todavía no arrancó la acción, eh Pero ya tendría que estar arrancando Eh, Ariel Rauda, muchas gracias Che, una cosa, gente que pregunta a ustedes Que ya me lo dijeron, pero bueno, quiero confirmar si es verdad Ellos no pueden caer con dos, por ejemplo, dos bandas, o no Para tomar un barrio O sí No, ¿no? Ah, ok, ok Eso quería saber nomás Porque una vez se caen con otras bandas, ¿viste? Y con arma larga sí pueden caer, igual o no ¿Con arma larga pueden caer? ¿Te imaginas si estamos haciendo todo este quilombo Y los putos no aparecen, compa? Se cagaron todos, eh Dale guacho, dale Ah bueno, con arma larga sí Si pinta mucho quilombo, me tengo que tirar para aquel lado Por acá estoy muy regalado Uy, mira, hay arbustos todos, estamos re bien cubiertos Coche, viene un coche, bro, a toda velocidad Coche negro Entrada principal ¿Se frenó? Uso, es una moto, es una moto ¿Diparo? No, 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 es naranja, naranja Pero de los naranjas Disparen si entra al barrio, no, si pasa por la calle de atrás Ok Lejos se veía negro, bro Ahora, compa, tengo la sangre Acordate que algunos son negros y tienen a cada una tranja Solo cuando ellos se ven Tened cuidado con eso Y es como, vino muy rápido por esa bici, hermano Un bus Señor, ¿esté con ustedes, hermano? Es que, gente, igual Nosotros no la estamos haciendo larga O sea, nosotros ya estamos posicionados listos para los tiroteos hace rato La onda es que tienen que caer los otros que dijeron que iban a caer Mirá como está Bebota Mirá como la tengo a Bebota Bebota está que al de, compa, está que al de Bebota quiere disparar, quiere disparar Tranquila, Bebota Te acaricio Tranquila, tranquila, caricia Una caricia nomás, Bebota Tranquila, reina, tranquila Ya vas a tener tu momento de fama, Bebota ¿Cuántos policías hay? A ver No, hay una banda de polis, compa Una camioneta, Bruce La camioneta para arriba, bro La camioneta para arriba La veo Negra La veo, la veo, la veo, la veo Uh, mirá, mirá Va a la montaña, va a la montaña atrás mío Subió, se subió a la montaña Yo estoy, yo estoy enfrente, yo estoy enfrente Está subiendo, está subiendo a la montaña Cuidado con un mosquete, cuidado con un mosquete de la montaña, no ven cabeza Avisen a los naranjas también eso Avisen, avisen a los naranjas que le caigan a esa camioneta Ya, tienen los mosquete seguramente Yo estoy regalado acá Uh, amigo, encima ellos son Pueden usar armas largas, pueden usar mosquete Todos nosotros tenemos que tener pistolas sí o sí Otro auto para arriba de la montaña Dos arriba de la montaña, ojo Tultán de los naranjas Mandale mensaje a los naranjas Tultán de los naranjas y la moto Ya subieron a la montaña a buscar la camioneta negra Uh, mirá, mirá, la veo, la veo por acá, eh Está subiendo a la montaña a full La vieron, ¿no? Gente, tranquilos ¿Moto o no? Me voy a poner un paráñle Veo una moto What the fuck, ah, ¿por que estoy agachado? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Me buggeé? ¿What? ¿Me buggeé? Había visto una moto, Braille, me parece. Coche negro, coche negro, en atrás del barrio. Ese es el sultán de la banda de la mesa. El sultán es la vieja, el sultán es la vieja. Si, gente igual. O sea, tienen que ser muy buenos para pegarme con mosquete, porque el mosquete tiene la mira igual que la pistola. ¿Vas a nada? No. ¿Qué haces acá, hijo de puta? ¿Qué haces acá, hijo de puta? ¿Ah, estás acá, hijo de puta? No me la contigo. ¿Qué haces, compa? ¿Qué onda, compañero? ¿Qué haces, compa? ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces, compañero? Todo tranquilo. ¿Tengo mi cuenta? ¿La nona? ¿Cómo haces? Tomando unos mates acá, disfrutando el día, compañero. ¿Y usted qué hace? Y acá, tranquilo, matando. Vos sabés. Cosa de bandilla, Rey. Claro. Perfecto. Está bien, loco. Ideal, compañero. Nos vemos, eh. Ojo. Nos vemos, compañero. Cuídese, caballero. Sí, con cuidado, con cuidado, obviamente. Qué chupapigate chale hoy. Uy, se hace de noche encima de la concha de su madre. Vamos, den de ventaja. Vos vestidos de negro, eh. Bueno, lo principal. Ponerme facha. Porque sin facha, no puedo asesinar. Ahí está, mirá la bebota. Está contenta. ¿Bebota contenta? Más kills. Garantizada, Rey. Tranquila, bebota. Ya sabemos que tenés ganas de disparar. ¿Era rinútil, no? Se cae bien. Uh, guarde, compa. Estaba que hubiera una piedrita. Jajaja. Jajaja. Qué gracioso es. Eh, de parte del ladaje de... Ver un arbusto. Ver un arbusto que habla. De gracio. Un coche. Va por el calle abajo. Ah, es la vieja. Es la vieja. ¿Alguna novedad de los de la montaña? ¿Te dijeron si pudieron alcanzarlos, los encontrarlos, los vieron o algo? Nada, nada, nada. Se fueron a la mierda. Tranqui. Borren todos los mensajes que tienen en el teléfono, eh. Ay, justo me estaba escribiendo con Chadot. Tranqui, yo lo escribo por vos. A la puta esa. ¿Y eso? Hay naranja. Uh, mira, me ponía cubierto acá, boludo. Dale, loco, dale, párense de mano. Qué hijos de puta estos chabón. Subite. Me saquen la cabeza. Estos dos autos que están acá sin usarse, guárdenlos por favor. ¿De quienes son? El otro camion. El negro y el negro. El blista, guárdenlo. Uy que boludo, no estaba escribiendo, ¿no? ¡No! ¡Me crayó! ¡Me crayó! ¡Me crayó! ¡No te lo apogré! ¡No! ¡Me crayó, amigo! Bueno, ¿a dónde? ¡No! Voy a tener que reiniciar el stream, ¡la concha de tu madre! ¡No te la puedo creer justo ahora! ¡No, amigo! ¡Cómo me la bajó! ¿Qué hacemos? ¿Vamos para aquel lado? ¡No, amigo! ¡No te la puedo creer! Sí Por abrir los mensajes, boludo Bueno, avisen al otro Que me crayó Voy a reiniciar el stream Gente, ya vengo Voy a tardar literalmente 5 minutos Somos 16.000 personas Creo que tenemos la 16.000, ¿eh? Ya reinicio el stream Espérenme, 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 espérenme que llego y se pudre Perdió el chaleco Perdió el chaleco, ¿o no? Perdió el chaleco, ¿o no? ¡Uno! Me la conté que soy un carlo rey No, amigo. Era 4, 1, 6, 8. Acabo de volver, gente, se me rompió el cerebro. ¿Y cómo estás vivo? El barrio es B y el de ellos es A, para que quede mejor. Porque confío en mí mismo, reina. Barrio naranja, barrio rosa. No abras el celular porque tienes un virus ahí. Claro, es que fue eso exactamente lo que lo hizo. Ey, aviso que soy un Carlitos, eh. Ok. Si ven un Carlitos corriendo por todos lados, soy yo. Ok. 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 Bueno, voy a ver si me puedo cambiar la apariencia del carrito Tengo un motón en la parte de atrás de... No, amigo... Salí volando, ¿vieron eso gente? No, no puedo entrar a la casa No... La concha de tu madre... Algo más me quiere pasar... ¡Pum! Me cae un trueno y me muero, ¿te imaginás? Y todos se cagan a tiro menos yo No, me la conté, que soy un feo de mierda amigo Mirá quien soy, loco, yo estaba re facha No, letra roja Ojo con los celulares, muchachos Oigan bien, escítelo bien Léanlo, leanlo, leanlo Che, muchachos Cuéntelo, cuéntelo ¿Cómo se cacaron los negros contra los civiles? ¿Esta es fuerte? ¿Cómo tienes un Twitter, amigo, bro? ¿Esta es fuerte? ¿Esta es fuerte? ¿Esta es fuerte? ¿Esta es fuerte? ¿Se pronuncia? ¿Esta es fuerte? ¿Esta es fuerte? ¿Quién fue el... Permite que puse el Insight? Alto, tontito Alto burro No habrá sido la vieja Uy, Dios mío No creo decirlo, pero parece que fue la vieja que puso... Sí, la vieja, no entiendes nada No, no habrá sido la vieja Yo creo que fue la vieja, la verdad Alta burra Vamos a darle más a la vieja Y alta burra no, yo lo rompo Hay que darle a la vieja, eh Rompo la burra, si quiere, eh Mándale, mándale, nene ¿Cómo? ¿Qué? Muchacho, me parece que ya pinchó Tampoco vamos a estar tres horas acá esperándolo No, no, ya fue, ya fue Ya fue, vamos a la mierda ¿Y los chalecos? Vamos a dar un tiro entre nosotros, dale Vamos a dar un tiro entre nosotros, muchacho Amistoso, dispara amistoso, ¿qué le parece? Claro Vamos a tirarle a la poli, vamos a tirarle a la poli Tiren al cielo, que venga la poli, dale Vamos a hacer quilombo ¿Y la poli dónde está? Los rebargamos a todos ¿Quién arranca a tirar al cielo? Vamos, vamos a festejar Vamos a festejar, disparate al cielo Vamos a subarrio, vamos a tirar al cielo ¿Qué pasa que si vamos a subarrio ya cambia la regla? ¿No podemos disparar? ¿Ellos tiraron al cielo? No, ahí no iban a hacer pollo, boludo, ya, ahí ya, ellos están en ventaja ¿Vamos a todos? ¿Sabe que se sacaron una jodita? Vamos en un montón de autos a hacer quilombo por la ciudad, muchachos, somos como 30 Oh, vamos con una canción de anime en de fondo y vamos con 12 autos distintos Ok, alerta amarilla no se olviden de eso, ese me es eso ¿Quién disparó? ¿Disparos? ¿Qué más es lo que pusieron? Sí, en la zona, en la zona, en la zona, tranqui Chiri ¿Les había preparado una fruta de regalo a todos? Una canasta de frutas, una despensa por el agradecimiento, pero pues... Son recaones Los negros se la comen Los blancos se la dan Y la naranja Nos pegamos una bolita por la rotonda de que onda Yo tengo la moto Yo tengo una gana de tirada Venga todos a nuestro barrio Y nos organizamos con que camioneta vamos Alguien me acompaña y forzo el vehiculo este grande Que ellos trajeron y se los devolvemos Veni 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 Te recojo estoy aqui y la moto vamos Vamos a hacer una cosa vamos a agarrar el vehiculo Y se lo tuñamos de naranja O de blanco con rosa Naranja con rosa bro Que pendejo va a tirar pero la goma Veo tremendo negros corriendo Niño Bueno muchachos Lo que yo opino es que A alguien le tenemos que dar tiro Nos podemos agarrar los chalecos Pero los enemigos son los rojos A los rojos le podemos agarrar Pero los rojos tienen que caer al barrio Vamos a pintar el camion Pero pará pará No vayan solos Porque queremos estar todos ahi haciendo quilombo Tenemos que ser como 40 autos dando vueltas En finita Vamos faltando Adrien Aaaaaaaaaa Se lo agarré la PSJ Le agarro mi auto Yo me la llevo Yo agarro mi auto No, no, no Yo otra acá Ehhh, tenemos un edad aquí para que nos arregle la troca Dale dale vamos a llevarlo del barrio que lo arreglamos y de ahí salimos subite subite conmigo en el barrio tiramos un par de tiros que no acabamos en el barrio tiro no en el barrio de ellos sale prenderlo en su barrio a los como marcas uuuh hay un sale si si vamos a eso rollo prendemos fuego o lo llevamos así en negro se lo llevamos a su barrio y se lo prendemos fuego en su barrio y nos vamos si 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 se lo llevamos de fuego alguien que lo repare a que te cambie la rueda calvin le pegás una arregladita esa la rueda tiene pinchada una tres se acabaron de pinchar las otras nooo boludo metelo metelo no no pero tiene 2 de repuesto atrás tamo 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 jaja como esta en el barrio donde dejaste la psj coso como se cagaron los negros amigo la puta madre donde esta el camion allá adelante ahi voy para el barrio con la moto bro con la psj igual si vamos allá y uno dispara lo único que van a disparar van a ser Cooper Missing el Cooper, Rolo, la vieja y Mike claro claro en realidad si vamos estamos en desventaja pero vamos solamente a Zevo Ondi no nos bajemos a disparar porque obviamente estamos en desventaja no tipo si vamos le dejamos el camion y nos vamos a la mierda nooo mereces camion eh lo poma le va igual ojo que estaríamos yendo al barrio de ellos ahi seria otra cosa claro claro ahi seriamos menos contra mas y ellos ya tienen armas mas pesadas ahi serian 4 de los unicos viste que paja loco 16.000 neuronas esperando el tiroteo como se cagaron estos hijos de remil puta 16.000 hermano yo cago los 30 bro si mañana no estan los cagamos a tiros me dice padoma mensajera que te dicen me habian dicho cuando vinian al barrio padoma mensajera me tocaban la cabeza ahi haciendose los cancheros se cagaron todos nos fuimos nos fuimos nos fuimos dale esperate esperate saquen las camionetas chicos vamos todos vamos todos en filita en filita no nos hayan desorganizado la onda de todos se fueron con el camion uy el rojito ese camion ponganlo en medio de las camionetas bro si 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 español fuerte la contender vayan dos adelante y el resto atrás que paso tito si quieres ir a como las motos vamos odiando si no yo tengo que tanquear los seguimos a ustedes eh seguimos a la contender que tal cuidado por favor no se vayan a explotar voy a echar a los silenarios tambien uy guarda cuidado mucho nooo guarda guarda no el plan se caga completamente eh guarda bueno ese fuego va a ese quilombo que puto boludo la cocha de la luz obviamente es un juego no no estoy tirando hate a las personas ni a pal osea yo me cago de risa pero nada pintaba un tiroteo compañero pintaba un tiroteo sangriento no 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 yo te ayudo rey ahi esta estamos todos ya somos tan poco según vos según vos somos poco el camion es este? no pero no yo me vuelvo la bf 400 naranja hacemos lugar en esa subiste subiste no no despues de prender fuego el camion digo vamos vamos prender fuego no importa mientras llegue el fuego bien mira cual es la secuencia vamos a prender fuego no se cagaron no llegaron no llegaron prender fuego el camion en su barrio e irnos como se cagaron escuchenme todos escuchenme todos yo pase tres veces por su barrio con la camara a ver si hay gente si ahora en este momento hay gente allá la bola de cristal la ocuparon seguro exacto es que seguro desde ya empezaron osea ya usaron la bola de cristal seguramente por que no vinieron? si no lo prendemos fuego por ahi y le sacamos fotos y la subimos a twitter si se puede o al live si le puede vamos a hacer eso vamos a hacer eso porque si no nos estamos regalando nosotros esperen esperen que estamos en la cuadra del barrio ojo acerquense todos porque no quiero entrar regalado con el camion eh listo vamos dale dale mandale 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 si 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 a la rotata lo queres meter? no dale metelo a tus hermano dale metelo ahora ¡Nada, nada, nada! ¡Acá está la flama! ¡Acá, acá! ¡Al pedo! ¡Lo metieron ahí! ¡Fue, fue, fue! ¡Vamos! ¡Se regalen o qué? ¡Vá hacia arriba! ¡Se regalen! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sáquenle una foto a esto! ¡En el techo, en el techo, en el techo! ¿Tiramos el tiro? ¡Uh, tengo conjuntiviti! ¡Le pego un tiro! ¡Mandale, dale! ¡Le pego un tiro! ¡Le mando! ¡Corran, corran, corran! ¡Para, para, para! ¡Soy pesado, soy pesado! ¡No, no, 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 no! ¡Sale, vuelvo! ¡Vámonos, vamos! ¡Todo! ¡Foto, foto, foto y rápido, corran! ¡Foto! ¡Nos vamos! ¡Pero! ¡Dale, chale, hijo de puta! ¡Tirale arriba! ¡No explotó, no explotó! ¡Tirale más! ¡No explotó! ¡Tirale arriba! ¡Tirale arriba! ¡Ahora, vosotros explotá! ¡Tirale el motor! ¡Tirale el motor, el anasta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Está prendiendo fuego! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Sáquenle foto! ¡Sáquenle foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Saquen, saquen, saquen! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Voy a ver, voy a ver! ¡Sacaron! ¡Decime que alguien la sacó! Te da igual, te da igual! ¡Está blindado eso! ¡Está blindado, de verdad! ¡No va a flotar ni a palo! ¡Para! ¡Para! ¡Yo no va a flotar! ¡Para! ¡Yo no va a flotar! ¡Dame un segundo! ¡Dame un break! Suelten el bidón, suelten el bidón encima y quemar la weá ¡Che! ¿Y la poli? ¿Qué onda? ¡Ahora sí, guacho! ¡Córrate! ¡Vale, cabuela! ¡Una moto paró ahí en la esquina! ¡Cuidado! ¡Nos fuimos! ¡Que flota ahora sí! ¡Plota, espera! ¡No me deja! ¡Evo! ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá la contender! ¡Andá la contender! ¡Andá la contender! ¡Acá no hay espacio! ¡Cárgame, gato! ¡Que viene! ¡Andá la contender, hijo de puta! ¡Cargame, cargame, cargame! ¡Abrime, abrime, abrime, abrime! ¡No! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Arriba, arriba! ¡Andá con el nene que está solo, bobo! ¡Eh? ¡Que al otro le digo que vaya con vos! ¡Que estaba solo! ¡Claro, creo! ¡Una moto ahí a la derecha de ustedes! ¡Pasando! ¡Una patrulla! ¡Pasa una patrulla! ¡¿Le damos fuego?! ¡Eh, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Yo estoy re estresado! ¡No puedo darme tiros! ¡Yo estoy re estresado! ¡Y no tengo nafta! ¡Tengo dos de nafta! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Suban la foto después a... Suban la foto, suban la foto ¡Se hicieron caca contra unos civiles! ¡Que se pone! ¡Eh, si nos sacamos una foto entre todos! ¡En los barrios! ¡Si! ¡Dale! ¡Vamos a ocupar los chalecos ahora! ¡Qué hacemos! Ahora no moco la poli Hasta la poli se cago, imaginate Si, si Todos los naranjas, vengan al barrio Nos vamos a hacer una foto con chaleco y todo Después, todos juntos En el barrio de los negros, bro Pasó una patrulla por aquí, hermanos Me quedé aquí porque explotó mi mente ¿Y quién es, Carlito? Dale, dale, subite, subite, ¿dónde estás? Yo soy Carlito, amigo Andas cambiarte de ropa Entras a casa y cambiarte de ropa, boludo Corre, pedacode No puedo entrar a la casa, boludo Me parece que voy a reiniciar el cerebro Entra a la casa, bro Y cambiarte de ropa Fijate si vos podés entrar ahí Si te aparece la letra para entrar a la casa Vos seguís como Carlito Estamos aquí en el agua con cupo Relajándose un poco ¿Aparece la letra ahí para apretar? Lo de otra frecuencia de radio, muchacho ¿Aparece o no? No te estoy escuchando, Charlie No, no, muchacho Gracias a todos ahí, igual Cuidado, cualquier cosa igualmente ¿Me escuchás? Muchas gracias, compadres Muchas gracias ¿Me escuchás, boludo? ¿Ahora? ¿Te escucho, te escucho? Sí, sí, me aparece, boludo Me pasó eso recién Pestañá Pestañé un tiro Pasa que si pestañé Vuelvo a perder chaleco, boludo Ah, bueno, fue Vamos a una tienda de ropa, fue Ya está, no pueden hacer nada ya Te pego un tiro, fue Eh, este Tráeme Tráeme para detrás de la moto Cátrame porque tengo el Ay, ¿a dónde te llevo, bro? Venga, venga, súdase Y no sé, vamos, vamos a dar una vuelta por ahí, boludo Somos ¿Cómo hago? Este, no, no, déjame detrás de la moto ¿Cómo se cagaron todos, amigo? Hay que hacer algo, hay que hacer algo Para escracharlos por cagones, boludo Para escracharlos Hay que escracharlos por cagones, amigo Concha de su madre Lo escrachamos en Facebook Ellos invitaron a... Te voy a disparar y te voy a tomar del vacío Lo esperamos y no vinieron los cagones La concha de su madre Cambiamos de frecuencia, bros A la nuestra Sí, el Bowen me dio uno, pero yo tenía dos, o sea Eh, copo Entra tú casi con este ropa Doggy Y ahora la foto, la foto, la foto Ahora sí la foto ¿Quién sacó la foto, eh? Pásenla Bueno ¿Nos salimos ya de la frecuencia, o no? Sí, sí, sí Un placer, muchacho No, 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 no hay que confiarnos Cualquier cosa nos llama Dale, dale, dale Igualmente Nos vemos, vieja, eh Cuidame eso Todo foto, todo foto Vieja Estamos en mi perri Concha de tu madre Bueno, me voy a cambiar de ropa Che, no, pintase una secuencia, compa Somos 17.000 personas Más o menos En mi cerebro Eh, bro Una Bueno, ¿qué secuencia querés hacer? ¿Qué sé yo, amigo? ¿Cómo se cagaron estos Hijo de puta, boludo? Si pisáramos duro Te diría que nos fuéramos Por un fleca Con la tarjetita que tenemos ahí Vamos, yo re voy, boludo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nos pisamos tan duro Como para robarnos un banco de eso ¿Pero por cuestión de reglamento? ¿O por qué? Reglamento, bro ¿Cómo pincho todo, amigo? La concha de la lora, boludo Una gana de cagarme a tiro tenía La vieja en Twitch ¿Cómo se llama? Coño, no sé Nacho Nacho ¿Qué pasa con las guardias de activadas Comiendo, hijo de puta? Pues, no sé qué cosa ¿Qué pasa, bro? Ah, 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 ah ¿Qué hijo de puta? Bueno, gente Yo voy a la comisaría A repartir tiro Ahí vengo Está re picado el chabón Muchacho Que bronca, amigo La concha de ser humano Está en re manija, amigo Ahora me re quiero cagar a ti Ahora sí No, no ¿Habas escuchar la radio de los naranjas? Que hay un auto negro dando vueltas Ya fue, amigo ¿Qué te pensás? Que vamos a tener su horario Están dando vueltas Hace 3 horas los mariconos Ya está Vamos a buscar los autos negros Vamos a acabar la tira 12 ¿Ves que no se ve? Ah, ahorita Me dejaron llorando a la Bebota, boludo Bebota pensó que iba a conocer nueva Eh, tibu Vení a buscarme Tené la misma moto ¿Con qué onda, boludo? ¿Con qué onda? ¿Te chocaste? No, no Estás enmascarado, ¿no? Sí, sí, sí Si vemos a un negro Lo robamos de una Por sí Bueno, dale Yo tengo medio ojos rojos Concha de ser humano, amigo No, me la conté ¿Viste lo mismo que yo? Uh, bajó ¿Qué? ¿Dónde estás, bro? Amigo, ¿viste el chabón Que le estaban asaltando? No ¿Dónde? Ahí en la... En la concesionaria, boludo No lo vi, boludo What? O sea, yo lo vi por los... Por los ojitos rojos, boludo Che, ¿por qué perdí el chaleco? What? ¿No lo tenés puesto? No, se me salió O sea, había perdido la mitad Y ahora se me salió completo ¿Qué? ¿Por tiempo el chaleco? No, no creo Debe ser que te cambiaste la ropa Que se yo Uh, amigo Tengo ojos rojos cada un segundo ¿Qué onda? Sí, yo también Bueno, voy a mi casa A dejar el otro chaleco Vale, dale Como se siente Como se siente Che, no me aparecen las casas mías en el mapa, boludo, ¿vos sí? Dale, fijo Ah, por el cambio de ropa se me fue el chalet Bueno, yo voy a pestañear, boludo, por la duda Ay, amigo, qué paja, boludo, estábamos ahí re con ganas de hacer quilombo, boludo, y no cayó nadie Encima, lo peor es que tiramos tiro para todos lados y la policía cayó Es más, fuimos a su barrio a tirar tiro y no, boludo, qué hijos de puta Estaba enrohibido Está divertido, boludo O sea, hubiese estado divertido si pintaba un tiroteo entre bandas, amigo, iba a ser Épico ¿Quién está? Eh, Ariel Rauda, no, ¿quién es? Ah, qué boludo, yo, amigo, cada vez que suena el cosito No, agradecida al mismo como 20 veces Nestita 10, Marcos Herr Marcos Herr Ah, Marcos Herr, o sea que vas a coger al mar, brother Un saludo para ti Ana con pelo Ah, no, Ano con pelo Qué lindo nombre, le pondré a mi hijo igual Ah, Marcos, el que va al barco y al mar a coger Me doné tres veces, viene ahí, compa No, como cuatro No, pará, amigo Estoy agradeciendo Uh, estoy reperdido, compa, nada que ver Estoy agradeciendo lo de hace tres días, más o menos Me cago de calor Se suscribió, muchas gracias Pequitas, IRL Me costeó con 35 viewers, muchas gracias Pine, Zapate, Héctor Argentinos FM Se suscribió Lucas Calixto Cermo Terresco Juan Caeta Ahí está, ahora sí, ahora sí No, no es la gente Es que estaba Me había minimizado Que comience la cacería, bro Escuchá, vení para el barrio Salimos todos juntos del barrio Vamos a acostar a estos putos Vamos a buscarlos por todos lados Qué necesidad Vamos a acostar y no va a amenazarlo por hijo de puta Vename a buscar, voy corriendo para Cubo Para Cubo, dijiste? Voy, voy Vamos a tomar Cubo, no va a ir Vamos a tomar Cubo En Cubo? Vamos a tomar Cubo Bueno, dale, vamos Cubo Bueno, vamos Cubo O sea, yo estoy cerca, pues no estoy allá Voy corriendo hacia allá Vale, vale Tengo un gurú manero acá Uno de los de negro Uno de los de negro Uno de los de negro Voy por cada día Y los de robo corriendo Soy enfrente del garaje central Pasame tú y... Tibu no, no, se maneja solo el autóvodo, no hay nadie arriba uh, paso a los pedos encima son negro de color, un color más confundible no quería agarrarte no es capaz de recitir una moto también cuidado voy para allá allá es que yo sigo corriendo repaso me Subi la que te pase literal Estoy acá ¿Qué estás haciendo? Ah, acá está, acá está Guarda eso, guarda eso Un poli, dale, subite, subite Ah, cargalo, cargalo No, ¿qué? No, ¿qué hacen? No, no, no ¿Y esa camioneta qué onda? Ah, pensé que una naranja la estaba siguiendo, boludo No, no, ya puede decir, si no es... Amiga, no la sigas Y no sabemos si es amiga Por eso Capaz el solonero lo re-imponemos, boludo No, boludo, si era amarillo o naranja Che, me avisaron el... Me llamó la vieja diciendo que estaba el bonsai en el barrio Ojo Qué raro, no me mandó un mensaje de mí Tiene una noticia, mandalo un mensaje Ojalá que tenga una noticia Lo acabo de llamar y no me responde No, no, no Me olvidé y abrí el celu y bueno No me crashó el cerebro, por suerte Vamos Dale, dale ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a dónde? Vamos a buscar un negro Vení, bajar al otro ahí arriba a subirlo conmigo Vamos a robar, fue, si no encontramos un negro vamos a robar igual Por eso, por eso, pero bajar al aquello y venga acá arriba Bajame, bajame Bueno, se bajaban todos Ahí está, ahí está, andá con él Chary ¿Tenés arma vos Chary? Sí, 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 sí Vamos Chicloso ¿Para qué onda? Va surfeando, boludo Se metió el auto Ahí está, ahí está, ahí está Musculito 4 y prendelo No se prende, eh Musculito 4, 20 Claro, como está Chary todos los días Te pego un tiro No me la conté que se me quedó de la nave No me la conté que se me quedó de la nave Ah, estoy cargado, boludo ¿Vos no me puedes pasar a buscar por el barrio? No tengo con qué moverme ¿Quién va? ¿Qué auto de mierda la concha de tu madre? Dale con la ganzúa, pelotudo Dale con la silla Encima vos te bajaste... No, 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 te bajaste último No lo arreglé Acordate, saliste del servicio Uh, mira Mira, mamá Sin manos Cómo se siente, cómo se siente Terararara Terararara No, gente La cámara se mueve tipo temblor porque estoy estresado Che, estoy súper estresado ¿Cómo hago para desestresarme? Ya se te va a ir solo, tranqui O te tirás al agua Vamos a robar Vamos Raya, ¿me escuchás? Si, si Ok ¿Vos lo cachás? Ah, igual tenemos que bajar los dos, me parece Pasa que no le sé qué le pasa al auto Que cada vez que me bajo tengo que prender el motor Jollería Jollería, están robando una camachón negra Chocá, compa ¿Vieron esa camachón negra robando joyería? No, yo no la vi Pero no podemos meter igual si ya están robando Pero no podemos meter igual si ya están robando O si No, yo no la vi 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 Vamos a robar mi amor ¿Para dónde se fueron tío, Letras Rojas? Banco Central Vamos para allá, enferme por esa zona No, igual vamos a robar, ¿eh? Tranqui, obvio, pero así estamos todos juntos, boludo, por si pinta algo. Ok. Este es el banco central. Listo, sale el central, muchacho. Ya. Oda, ¿me escuchan? Ahora sí. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo la bajaron? Devuélvete, bro. ¿Dónde se metieron? Uh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No sé, salí volando y me volé todo el chaleco. Si, no chocaste con nada. Chocé contra la estación de servicio y no morí, guacho. Bancame que yo estaba cargando nafta, boludo, ahí voy a por ti, brother. Ah, puta que lo parió, qué mal que ha andado esto, le te arroja todo el tiempo, boludo. Uh, tu fieca. Eh, brother. ¡Me estáis! ¡Me estáis! ¡Me estáis! Bajaste si cargo... Chiclosas. Sacaba el cierre por todo, viste. No lo vieron a Tibu Aquí está Se fue solo el hijo de puta Lo estás haciendo a buscar, boludo Perdón, bro, perdón Listo, ¿te subiste? Porque no te vi subir, eh Sí, me subí No me ve Dale, vamos a buscar a una presa Anda despacio porque esta moto no anda nada, boludo Levanta 100 de pedo Igual vos decís que pinta a robar entre 80.000 Sí, estamos bien Mala es que no podemos hacer fleca, boludo ¿Pasó algo? No me la conté Vamos, vamos, lo tienes encontrado, vamos, vamos Barrio Naranja, ya ¿A quién? ¿A quién? Barrio Naranja, dale, 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 dale Derecho, derecho, derecho Derecho Guiame, guiame Es que no sé, papi, porque te veo chocado con un árbol ¿Se acuestraron a uno, la naranja? Uy, decime que sí Che, tengo letra roja Bueno, seguí manejando, dale, sin miedo Uy, decime que secuestraron a uno que lo violamos Uy, decime que secuestraron a uno que lo violamos ¿Cuál es el barrio Naranja, amigo? Uy, hay un negrito, hay un negrito ¿Qué pasó? ¿El tipo nos empezó a disparar? No, no Bueno, les cuento Escúchame ¿Qué pasó? Escúchame Estamos yendo y queríamos secuestrar gente Y había una contente Y la traté de secuestrar Y me empezó a dar tiros 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 Bueno, la dejamos ahí Después, estamos dando vueltas Y encontramos al tipo negro botado Nuestros chicos lo cargaron Y lo secuestramos Obviamente, nosotros salimos a la cacería también Miren que ustedes lo pudieron hacer Vamos, vamos a ver qué onda Y aparte, más de cuatro nos disparamos Cagón Así que no pasa nada Cagón de mierda Tanto la agitaron y no vinieron Pedazo de cagón Vamos, vamos a ver si se levanta Te ganamos a la mensajera, hijo de puta Hay que bañarlo Bañalo, bañalo, bañalo Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen A ver si lo puede atender un médico Si lo puede atender un médico Y lo puteamos Espera, espera Vamos a llevarlo donde sabemos Vamos a llevarlo donde sabemos Pará, pará No, que lo agarón Pero llévalo vivo Llévalo vivo Llévalo vivo No, así, desmayado Hay que llévalo vivo Llévalo ahí, déjalo ahí Lo bukaqueamos Tenemos un lugar perfecto para llevarlo a este hijo Ey, tenemos un lugar perfecto para llevarlo a este hijo Palo y navaja No, me la conté que vino Cozo Dímelo ¿Lo escucha, Rolo? Lo vamos a ver ¿Alguno de ustedes lo puede atender? Che, ¿este? Eh, tenemos un médico pará Vamos a llamar Listo, vale Lo podemos llevar a un lugar especial Así lo torturamos ahí Sí, sí Listo Saquémosle un ojo Saquémosle un ojo No, no, hay un lugarcito para llevarlo Que lo muerda el perro Vamos, caga para adentro a este Estos son los que tanto la gente Aquí van a venir Y se regalaron, mira Ahí lo tenés A ver, perrito, perrito Buenelo Buenelo a ver si Vuelas cagado No, no, no Yo veo un toque de marrón ahí abajo Se cagó todo Se cagó todo Sí, sí, está cagado Está cagado Son una van Bueno, les cuento lo que sucedió Escúcheme todos A ver, cuéntame la historia Mira, cuando Estamos todos acá en el barrio Yo salí a patrullar Y había una contender La traté de secuestrar Y llega una cheroquí blanca Una BF negra A cagarme a tiros Bueno, me quedaron a tiros Y nos fuimos Y ahora lo encontré de nuevo Lo intenté secuestrar Y de nuevo me quedaron a tiros Y de repente Lo pasamos por la tienda De abajito Nos encontré inconsciente Me lo cargué Y me lo traje Con los muchachos ¿Te lo encontré inconsciente? Sí Estaba tirado en la tienda De Grosset Te tropezó Y se cayó En sus propios oretes Te venía siguiendo Disparando Y se estrelló Y cuando lo tratamos De levantar Nos empezó A acabar En que te saco La máscara De ahí Voy a hacer pelímetro Por ahí viene A rescatarlo Capaz Voy a hacer pelímetro Y no creo que nadie No haya seguido Estaban todas las Estaban todas las Estaban metas Está medio ajustada La máscara Muchachos Sí, sí Sí, debe estar apretadita Voy a llamar a Nel Como si está Igual que su Recto Gross, ¿alguien me escucha Hermanos? Sí, sí Sí Bueno, les informo Voy a salir un poquito A buscar un poquito De gente que trabaje Vendiendo, bros Ando como Atefecio, bro Atefecio La radio Por cualquier cosa Mándenme mensaje, amigos Dale La puta madre Están todos comiendo Tranqui, tranqui Esperen un toque A ver, a ver Para acá apunta un toque A ver A ver A ver A ver A ver Si no, le tiramos Al agua Ya Pero como que La máscara Tiene candado ¿Por qué tira al agua? ¿Por qué tira al agua? ¿Por qué tira al agua? Y no sé Y por puto Es lo mismo que tira En un barranco Por cabrón Por cabrón Esto lo quieren descuartizar No, no, pero yo lo quiero Lo quiero que ahí Lo quiero consciente O sea, yo lo único que quiero Es sacarle data De por qué Por qué vino a amenazar Sin Ahí está Ahí está Ahí se le saltó Ahí se le saltó Solo sabemos que le estaban Disparando a la vieja Bueno, vamos a ver si son entonces Me da el de la boca ahora Escúchalo a ver si trae N En la boca En la boca Ah, puto Ahora te veo la mano No encuentro el DNI ¿Y entonces qué hacemos con él? Si está inconsciente no le podemos hablar ¿Y podemos llamar a algún médico de confianza o no? Yo llamo a dos, están todos durmiendo, hijos de puta Eh, vamos a llevarlo Lo tiramos allá en un barrio En esa mierda por ahí Sin decir que era un consentido Se lo encontraron tirado Oh, qué ciencia Escúchame No quiero que esté más el fiambre Está acá en el barrio este Lo que no entiendo es por qué Si encuentran a un tipo tirado Lo traen Porque no abrió fuego No se abrió fuego el tipo ¿Y no estás diciendo que te lo encontraste tirado? Sí Porque estaba al lado de la contender La misma que nos daba tiros Estaba él Abajo de la contender Ya Está bien Sáquenlo de acá por favor En mi barrio Sáquenlo Sí, ya Tírenlo por ahí Si, si no hay ningún médico Lo tiramos ya Bueno, vamos Pero sáquenle foto Y lo tenemos ahí Yo le sacaron foto, ¿no? Yo le tomo una Dale Sáquenlo ¿Vio el Paypal de el peluca? Seguime, seguime la PSJ Bájalo acá No Nadie vio el Paypal de peluca Que le quiero hacer una consulta Negativo Che Dime Si lo llevamos a donde nosotros sabemos Y traemos un MS Para que lo reyuda Le podemos sacar información o no Olídate Bueno, vamos a hacer eso ¿Y podemos? ¿Podemos hacer eso? No, no, no Es que no sabemos Vamos a tirarlo No, tiralo, tiralo, tiralo ¿Seguro? ¿Y no sé? ¿Viste la locación que te marqué? No, no, no me apareció No, no me apareció ¿Y ahí? Che, ¿me ven? Tengo ojo rojo Ahora sí Bueno, andan a la montaña y tiran a un lado Sigan, siganlo Sigan, siganlo Sigan, siganlo pero este carro no paso. Veníte, tirátenlo, cargalo. ¿Qué? No lo tengo. Che, ¿me escuchas? Los demás vengan para el barrio a volar con... Pará, 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 que no lo tengo al guachín, boludo. Vale, ya fue. Dejalo tirado por ahí nomás. Dejalo tirado. ¿Habrá tirado la de Judini o...? No importa. Ya fue. Que puto, boludo, que maricón. Concha de sube. Bro, esto anda malísimo. Oh, yo pensé que ya estabas manejando. ¿A dónde vamos? Al barrio que estaba, Fran, esperándonos. Al derecho. Al derecho. ¿Radio, me escuchan? Sí. Venganse para el barrio y avísenle a Bonsai así hablamos por el tema de esa, a ver cómo va la... cómo viene con el negocio. ¿Cómo es la sequencia entonces? ¿Cómo es la sequencia entonces? Vamos a hablar con el peluca, a ver cómo viene la mano. Y seguimos acostando guachines. Vamos a hablar del segundo con el peluca. Decirle que venga, llámalo. Le mandé un mensaje recién y le puse alguna noticia. Me puso dónde andan y recién lo vimos allá y si no, no dijo nada. No creo que tenga una noticia. Y capaz que no era lugar, ¿eh? Me parece. No era lugar, no era momento y obviamente la ridiculección de recoger a un herido que ni siquiera saben que fue el mismo, ¿saben? Pero según ellos le disparó y era el mismo. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, yo creo que si vos me disparás a mí y después aparecías muerto en una esquina, por más que no te haya dormido yo, te puedo cargar o no. Pero bueno, el peluca sape. Claro. ¿Para qué lo llamo? Justo encima estaba viendo la grow, ¿viste la grow lo que era? No. ¿Qué pasó? Dice Paquito, grow de Paquito. Está toda verde, está toda customizada. Podemos ir a la grow, ¿eh? ¿A tirar rostro? ¿Vamos a tirar rostro a la grow o no? Sí, sí, por ahí quiero hablar con el peluca. No sé dónde está el peluca, no responde, ¿eh? Me voy a ir a cambiar y me voy a sacar la funda de alarma, boludo. No tira a cagar así. Ok. ¿Pero qué te vas a cambiar? O sea, ¿andá de rostro o no? Che, vos me voy a ir como... Obvio, obvio, me voy a cambiar para que se me salga a la funda de alarma, ¿eh? Eso voy a hacer. ¿Quién es Carlito? Yo, pelotudo. ¿Qué haces, Carlito? Ese auto pega justo como vos, ¿eh? Para irte de vacación a la Astonina, Carlos, mirá. Listo, vamos. ¿Están todos para ir? Estamos chocho, compa. Nos vamos de vacación. Estamos chocho con HD, jefe. Me chanto acá de cheto. Vamos. Vamos. Esperá, esperá, ahora se te va. ¡Eh, mirá el caquito! Me cobrí mi casa, boludo. Mirá el ca... Qué buen auto este, amigo. Muy fachero. ¿Qué hizo la con el carro? ¿Le contestó Bonsai? Entra Bodeci jefe ¿Quién no va a entrar? ¿Quién no va a entrar? ¿Puede ser que toda esa gente necesita trabajo, pa? A la mierda A la mierda No me aconte que esta re fachera la grave ya ¿Puede ser para que tenes una mascara horrible? Dile No es una mascara, es mi cara Ech 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 ¿Pero que te paso? ¿Y el chino? Ech Pues Nací Mi mamá no me quiso Me tiró un lago Viví en el mar Bueno en el agua Y quedé todo feo Ech 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 No, está el chino, sorry. ¿Cómo? ¿Adefezio? ¿Esta es Freya? ¡Adefezio! Pónganse de novio. Me gusta, eh. Ay, a mí me gusta esto. Eh, tumba gorda 69. Esa es la letra roja. Gracias por el show, brother. ¿Cómo te va a querer eso? Bueno, la gente necesita trabajo. Yo también no tengo trabajo de novio. No te va a ser pelotudo. No te va a ser pelotudo. No me la conté. No me la conté. Vos sabés quién soy yo. No te va a ser, boludo. No te la podré, compadre. Vale, para, 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 para. ¿Qué te pasó en el pecho, querido amigo? Soltame, soltame. Te secuestré. No, soltame, lo sos pelotudo. No, vos, el de atrás, pará. O vos sé. No, 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 no. Ok, ok, ok. No, no, ya está, ya está, ya está. Pueden irse. Jaja, que chupan pica que. Che, ¿cuál está? ¿Qué le pasa a este muchacho? Pará, pará, compadre, pará, pará. ¿Puedo la de cristal? Me tenés que dar información, amigo. Pará, pará, que leo. Ahí está. Activo escudo Oce. ¿Qué onda, Robert, compañero? Hola, Perry. Hola, amigo. ¿Qué haces, amigo? Bien, acá volví. Pensé que... Volví porque te extrañaba, los extrañaba. Mirá, mirá cómo me puse el pelo. En honor a vos. ¿Quién es? No me la conté. Este es un compa, Oce. Un amigo, Oce. Bueno, ¿quién es? Compa, Oce, ¿quién es? Ricardo Ferreira, un punto, maestro. Ya, lo remandaba. Bueno, Oce significa en la vida real. No sé si sabía. Y C significa en el juego. No, estoy perdido, amigo. Le explico a Robert. Tipo, yo digo esto porque te vine a cagar atrás de solo para avisarte que nosotros... Viste, vos cuando ves a alguien con máscara... Sí, no lo podés identificar. Exacto, no lo podés identificar. Claro, y te traje acá por las dudas, ¿viste? Por si me decías, ¿qué haces, Ed? Y algo de eso, como que nadie sabe que soy de ahí. No, no, no te iba a hablar. No, no te iba a hablar. Ah, perfecto, perfecto. Ah, estuviste ahí, en la sitio, bro. No, aparte me estaban diciendo, ahí está, ahí está, pero no te iba a mandar al frente. Escuchame. No, se me salió el chaleco, la concha de mi madre. No. Se le salió el chaleco. No, yo tengo conjuntivista y yo tengo letras rojas hace rato. Sí, sí, tranque, 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 estamos igual. Ahí está, ¿qué decís, Ror? No, nada, escuchame. ¿Qué hay para hacer acá? Volví con todo, ¿eh? ¿Y qué no hay para hacer la pregunta, bro? Ja, ja, ja. Nada, nosotros... Los vi muy ocupados igual, ¿eh? Nosotros estamos súper, súper... Están a full. ¿En realidad? ¡No! ¡No! No me la conté que me crayó el juego. No es Coscue, es Robert Galati, gente. Me crayó el juego, no te la puedo creer. Eh, eh, muchas gracias, Brian MC. Me crayó el juego, me crayó, me crayó, me crayó, el jueguito y el juego. Concha de ser humano, amigo. Concha. Concha. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.